Ella no le gusta estudiar Y los week-ends sale a perrear Le tiran y prefiere pichar Ella no quiere amores Se cansó de los dolores Ella no quiere saber nada de amor Dice que así la pasa mejor Está puesta para el alcohol Así, ella está mejor así Ella está mejor así Ella sale No quiere a nadie Solo sale con amistades Está puesta para hacer maldades Ella fuma Pero nadie lo sabe Y como ella no hay ninguna Nadie tiene la clave Ella está puesta para el problema No quiere relaciones No le hablen de ese tema Tiene otras intenciones Ella no quiere saber nada de amor Dice que así la pasa mejor Dice que así la pasa mejor Está puesta para el alcohol Así Ella está mejor así Ella está mejor así Ella no quiere novio Quiere vacilar nada más No quiere a nadie Ella solita se va Con su amiga se escapa Lo de nena mal ella lo tapa Y borracha Si la viera cuando suba los videos bailando Por el nacho Hay par de locos que le tiran Y ella sigue pichando Lo noté cuando la vi Está mejor así Y ella No quiere saber nada de amor Dice que así la pasa mejor Está puesta para el alcohol Así Ella está mejor 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 así ¡Gracias!